Más de 170 elementos del sector salud El operativo tiene programada la visita a más de 40.000 casas de 64 comunidades de la región Trabajar, es decir, casa por casa, realizando labores de descacharización, de abatización y obviamente de nebulización Todo encaminado a disminuir, insisto, la densidad del mosco de emisor del dengue En lo que va del año, se han registrado en esta zona 149 casos de dengue, 551 menos a la misma fecha del 2009 Una cifra significativamente menor al año anterior, donde al final del año tuvimos un total de 1.300 casos Durante este lapso, de los 149 casos de dengue registrados en esta zona, solo 3 han sido hemorrágicos Situación que deja Michoacán muy por debajo de la media nacional Más de 1.500 personas, entre comerciantes, amas de casa, trabajadores del volante y vecinos de Marabatío y Tuxpan Bloquearon la carretera Ciudad Hidalgo-Irimbo Los inconformes exigieron a las autoridades federales, revisen la forma de actuar de los elementos del ejército mexicano Y de la policía federal, ya que afirmaron, están cometiendo atropellos en contra de la población civil El ejército ha tomado una postura en la cual tratan de intimidar a todo el mundo y no se vale Están atentando en contra de nuestros derechos, ya no somos libres en la calle, en la vía pública, llegan y espantan a la gente Agregaron que de hacer caso omiso el gobierno federal a este llamado Se organizarán con otros municipios afectados para próximas manifestaciones Con información de Enrique Vilchis, informa, Cuasar TV La Secretaría de Educación en el Estado, Graciela Carmina Andrade Rindió el informe de balance del ciclo escolar 2009-2010 La Secretaría de Educación en el Estado atendió en el ciclo escolar 2009-2010 A 1.250.164 alumnos en 12.546 escuelas atendidas por 65.658 maestros La Secretaría de Educación afirmó que en este ciclo escolar se cubrió un 97.5% del calendario escolar Se cumplió en Michoacán con el récord histórico del 97.5% del calendario escolar Destacó el posicionamiento de la Universidad Michoacana entre las 10 mejores a nivel nacional Como un logro en el tema de educación Con información de Brenda Barajas, informa, Cuasar TV Tras el informe de la Secretaría de Educación en Michoacán, Graciela Andrade El diputado Heriberto Lugo Contreras, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado Comentó que en este informe es ajeno a la comparecencia que tiene que realizar la Secretaría La Secretaría comparezca en este mes de agosto, a finales de agosto Para explicar algunos temas que son importantes Y que la reunión que se tuvo con el gobernador fue para ver los temas que se iban a tratar Y ver el formato que se iba a tomar para poder llevar a cabo la comparecencia Señaló que son siete temas a tratar referentes a la problemática del sector educativo Es la falta de pagos a maestros que están en servicio Que hay duplicidad de funciones, hay aviadores sobre lo invertido en infraestructura Agregó que el Congreso del Estado está revisando el informe del gobierno estatal En el área educativa para dar un dictamen Con información de Brenda Barajas, informa, Cuasar TV A partir de hoy la maestra Rubí de María Gómez Estará al frente del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del centro Y de los programas que contiene esta institución Tratar de hacer un análisis de la viabilidad de los proyectos que ya existen Visualizar las posibilidades de modificar El tema de la mujer es uno de los nuevos proyectos que Rubí de María Gómez implementará en este centro Queremos echar a andar una maestría en el tema mujer y desarrollo Estaría dirigido para hombres y mujeres Para población que trabaja y que presta servicios a la sociedad Este centro cuenta con seis líneas de investigación principalmente En temas de desarrollo sustentable, energías renovables Producción de alimentos con bases orgánicas Conservación y uso adecuado de agua, entre otras Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca Informó que se está redoblando la coordinación con los gobiernos municipales y federales Luego de que el director de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez Fuera encontrado sin vida y con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo No es el primer servidor público que pierde la vida en estas circunstancias Nosotros estamos redoblando la coordinación con las instancias municipales y con las instancias federales Calderón Torreblanca lamentó los hechos y señaló que se estará trabajando para evitar que sucesos como estos Sigan ocurriendo en el estado Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV La Secretaría de Desarrollo Rural realizará un registro de cuántos cultivos tienen afectaciones en esta temporada de lluvias La Secretaría de Desarrollo Rural está levantando registro de las afectaciones de los trabajadores del campo Que resultaron afectados en sus siembras La Comisión Nacional del Agua dará el dictamen final de la cantidad de cultivos siniestrados La Comisión Nacional del Agua tendrá que emitir un dictamen respecto si efectivamente el estado del tiempo ocasionó estos problemas Agregó que se mantiene la alerta en los 113 municipios del estado para evitar cualquier contingencia Y resaltó que desde las pasadas lluvias atípicas de febrero no se han registrado pérdidas humanas Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV En Morelia, un total de seis orejas se cortaron en la corrida de toros de este fin de semana en el Palacio del Arte Donde el gran triunfador fue el torero José María Luévano al cortar tres orejas Pero ha sido un toro que en un principio nos hacía albergar algunas esperanzas Pero te digo, como se paró, luego terminó por rajarse Siempre están muy dispuestos en mucho momento Y de verdad que así fue rompiendo un poco a poco el toro En esta corrida estuvo presente el regionador potosino Jorge Hernández Quien se llevó dos orejas Mientras que Rodolfo Rodríguez, el pana, no tuvo su mejor tarde Y solo consiguió cortar una oreja Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV ¡Gracias!